hola chicos hola chicas bienvenidos al 5x1 hoy nos vamos a dejar un margen el tema de quizás las cosas muy técnicas o las actualizaciones o los smartphones en general y nos vamos a meter en un tema un tanto quizá pantanoso que es el de easy así que vamos con la intro y comenzamos inserte un nombre aquí 69 nos pregunta geek que hubiera pasado si android nunca hubiera existido y yo bueno de forma un tanto boba le digo que en vez de contestar este comentario estaría viendo a rubius cosa que veo un tanto improbable aunque en una dimensión en un mundo paralelo quizás esto sería así a ver en la parte final del vídeo voy a comentar cuál sería la parte divertida de esta pregunta vamos a ir un poco con la parte más seria con la más que se acerca a mi opinión y es que si no hubiera existido android habría que inventarlo y me explico porque tendría que haber alguien que ocupase ese nicho de mercado porque obviamente seguiría todo ocupado en gran medida por symbian que era un sistema operativo que utilizaban al final de su de su vida útil de hecho siguen saliendo de vez en cuando algún terminal nokia con con symbian vale con ese 60 que ahora se llama nokia bell es un sistema operativo que bueno más o menos estaba bien pero todo cambió cuando salió el iphone y arreglón seguido apareció android android fue evolucionando y se ha convertido en el sistema operativo móvil más utilizado del mundo entonces claro si te la coges quitas android se queda un hueco ese hueco quien lo ocuparía apple con unos dispositivos que tienen unos precios un tanto prohibitivos y que la mayoría de la gente por desgracia no se los puede permitir o otro sistema operativo que no fuese nokia o nokia yo creo sinceramente que un nokia hubiera seguido evolucionando y hubiera ocupado el nicho de de android no y le hubiera hecho la competencia a ios windows phone probablemente quizás ni hubiera existido o si hubiese existido sería más o menos lo que es a día de hoy porque porque windows phone está donde está gracias a no y entonces si nokia no se hubiera no hubiera sido absorbida por microsoft olvídate un poco de windows phone y el tercero discordia quizás hubiera sido web o es que es un sistema operativo que llevan ahora unas televisiones las televisiones de lg las smart tv y es un sistema operativo que se llegó a utilizar en dispositivos móviles que eran las palm las palm eran unos dispositivos móviles y los últimos smartphones donde se pudo ver web o es fue en las palm creo creo recordar entonces creo que palm hubiera ocupado el tercer escalón en cuanto a los sistemas operativos esta es mi opinión creo que obviamente se hueco de ando y lo hubiera ocupado nokia en casi con total seguridad que a ellos estaría más o menos donde está ahora o quizás un poco mejor y que huevo es hubiera sido el tercero en discordia pero y ahora va la parte final del vídeo lo gracioso y lo divertido de todo esto va a ser escuchar y leer qué opináis vosotros que hubiera pasado si android no hubiera existido se hubiera acabado el mundo las pizzas no llevarían queso no sé qué opináis me gustaría muchísimo leer esto y en el próximo recopilatorio de preguntas que haga en enero voy a escoger las cinco respuestas más graciosas o originales que me dejéis en los comentarios recordad también dejarme por favor preguntas para el siguiente 5x1 responde versión android veo en esos vídeos en los próximos aquí en android 5 por 1 porque soy geek de gafas y prometo hacerlo